Amigos de Radio La Reata, nos encontramos aquí en Jocotitlán, la Feria de Jocotitlán 2019 y bueno, pues ellos van bajando de escenario, Colmillo Norteño, ¿cómo se sintieron esta noche? Muy bien, muy bien, muy agradable el recibimiento del público aquí en Jocotitlán ya hemos venido por estos rumbos y siempre todo el Estado de México, todo el sur de México la verdad que nos atienden muy bien y es un gustazo para nosotros estar presentes podemos volver el próximo año Perfecto, y bueno, por ahí platícame, ¿qué viene para Colmillo Norteño? Bueno, pues se vienen muchas sorpresas, tenemos muchas canciones nuevecitas grabadas para antes de cerrar el año, para este 2019, vamos a sacar muchas sorpresas ya tocamos una canción que todavía nos estrenan aquí esta noche en la Feria y pues esperemos que les haya gustado y que la apoyen este 15, es su estreno es el jueves 15 de agosto, se llama Los Cuatro Haces, un temita que hicimos con nuestro compa Gerardo Ortiz y nuestro compa Jesús Chaires y esperemos que les haya gustado y que esa ya la compartan machín y pues estamos muy contentos de haber estado con ustedes compartiendo esta noche la verdad Oye, esa canción que me comentas, ¿se va a grabar videoclip? ¿ya se grabó? Pues ya se grabó un en vivo, ya está hecho, ya nada más estamos esperando a que lo lancen por el canal de nuestro amigo Servando ZL, pero ya está todo... ¿En dónde fue el en vivo? En Culiacán, en Culiacán, Sinaloa fue Ahí también desde su tierra Bueno chicos, platíquenme de sus redes sociales para que la gente pueda estar en contacto con ustedes Estamos en Facebook como Colmillo Norteño con mayúsculas y en Instagram estamos como Colmillo Norteno Sin Eñe, estamos ahí para todos ustedes, ahí nosotros interactuamos con todas las personas porque nosotros nos hacemos cargo de las redes, entonces no duden en mandarnos un mensaje en darle like a la página y mirar todo el contenido que tenemos listo para todos ustedes Ya está bueno, pues para cerrar la entrevista inviten a toda la gente de su voz a que pida toda la música a través de Radio La Reata de Colmillo Norteño Ahí les encargamos a sus amigos de Colmillo Norteño para que pidan por Radio La Reata toda la música de Colmillo Norteño que se viene de nueva visita y la que ya está ahí preparada para todos ustedes ¡Ánimo! Se sigan pasando bien chingos, mis compañeros, que sigan disfrutando esta noche de Colmillo Norteño y vamos a pasar con los caminos que se vayan armando con todos los caminos que se andan pidiendo por ahí Así es todo Adito Pues como dijeran, como dijo usted puede estar llegando a la televisión de la Rosa Perfumada y así es el juego que vamos a arrancar con la Rosa Perfumada de la voz de mi compa Jardito Chay ¿Estamos listos? ¿Y cuándo es como chico dice? ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Así es el huevo, el huevo, lleno de tu cuerpo Para las circunstancias, por otra pendejo No te puedo amar, es la mamá, en otro lugar Así es el huevo, el huevo, lleno de tu cuerpo No te puedo amar, es la mamá, en otro lugar No te puedo amar, es la mamá, en otro lugar Y comienza a quitar el pecho, el huevo, lleno de tu cuerpo No te puedo amar, es la mamá, en otro lugar ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! 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 La reata, la que te encanta!